Bienvenido querido hincha de nuestro club, hoy más información sobre nuestras águilas. Quédate hasta el final para entender todo sobre este importante detalle. Primero, les pido que se registren para mantenerse informados. Ahora vayamos a la noticia. El América podría deshacerse de Richard Sánchez el próximo torneo. Y es que, el jugador paraguayo no es indispensable en el esquema de André Yardín, ante la buena participación que han tenido Jonathan Dos Santos y Álvaro Fidalgo. Además, el mediocampista guaraní externó a principio de la temporada, que el equipo no entendía el estilo del entrenador brasileño. Esto no cayó en gracia en la directiva, por lo que sería una de las detonantes para no renovarlo. Según reportes cercanos, al jugador, los rayados de Monterrey, equipo al que dirige Fernando Ortiz, estarían interesados en contratar al paraguayo. Asimismo, hay clubes en Europa que han preguntado por Sánchez. De hecho, el contrato de Richard concluye el 30 de junio de 2024, por lo que si América quiere obtener ganancias debe venderlo en diciembre. Aunque el deseo del jugador es mantenerse en las águilas, la directiva no está tan segura de quedárselo. En el torneo Apertura 2023, el mediocampista sudamericano acumula 10 partidos diputados de los cuales 6 han sido como titular. Pero a diferencia de otras campaña, el guaraní no es un jugador fundamental en el 11 titular de André Yardín. Comenta abajo hincha, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Deja tu me gusta importante para estar siempre bien informado.